Bueno, vamos con otro problema completito. Este es un problema de diciembre de 2017 y el problema dice lo siguiente. Tenemos una polea con un momento de inercia y que une dos masas M2 y M3. Esta masa M2 además está unida a un muelle y conectada con M1 que está apoyada en el suelo. Entonces dice, bueno, tenemos estos muelles vinculados, inicialmente el conjunto se encuentra a reposo y el muelle en su longitud natural. Sabiendo que no existe deslizamiento entre la polea y la cuerda, esto simplemente nos dice que todo lo que va a girar la polea va a ser todo lo que va a subir la cuerda, no hay deslizamiento, no vamos a ver eso en este curso, en ese tipo de situaciones. Bueno, pues dada esa situación, calcular la velocidad de los tres bloques en el instante en el que el bloque 1 despega del suelo. Así que bueno, vamos a hacer un plan. Me están pidiendo una velocidad. Ya la velocidad puede llegar por tres caminos. Puede llegar integrando la cinemática a partir de las aceleraciones. Puede llegar también a través de la energía cinética o puede llevar a través de la cantidad de movimiento. En principio voy a mirar a ver qué pasa con la energía y me puedo apoyar en la cantidad de movimiento para ver si puedo extraer más información. Y luego aquí hay una frase muy importante que es cuando el bloque 1 despega del suelo. Bueno, eso es lo que significa es que la normal entre 1 y el suelo se va a hacer eventualmente 0. Yo cada vez que veo algo relativo a fuerzas estoy pensando en la ley de Newton. Así que por un lado voy a atacar el problema desde energías, pero voy a necesitar seguro la ley de Newton para ser capaz de relacionar esa normal con esa condición, con ese instante. Así que bueno, vamos allá. Vamos a hacernos aquí un pequeño resumen, como siempre. Empezaremos por el DCL y vamos a clasificar las fuerzas para luego calcular las energías. Vamos a usar la ley de Newton de la traslación, pero también de la rotación, porque tenemos un problema con un sólido rígido con momento de inercia. Veremos si es importante el rozamiento, en este caso no, porque ya nos dicen lo único que nos importaría tiene que ver con la rotación, pero no hay movimiento relativo de este bloque con el suelo. Trabajo y energía, cantidad de movimientos si procede, y luego hay cuerdas por ahí, o sea que las ligaduras van a ser importantes, y como siempre que tengamos sólidos rígidos, pues la cinemática va a ser imprescindible para relacionar traslaciones y rotaciones. Así que bueno, vamos para allá. Borramos y como siempre empezamos por el diagrama del cuerpo libre. Vamos a empezar por el bloque 1. Este va a tener su peso, esa normal a la que hacía referencia N1, y luego vamos a tener aquí una fuerza, que es la fuerza con la que el muelle tira hacia arriba. Inicialmente está en su longitud natural, pero conforme esta masa 2 se vaya moviendo hacia arriba, el muelle se irá estirando una cantidad proporcional. Vamos con el bloque 2. El bloque 2 tendrá su propio peso. Por acción y reacción, pues el muelle va a ejercer la misma fuerza en los dos extremos, así que la fuerza del muelle hacia abajo. Y luego va a haber una tensión, que como esta polea tiene masa, vamos a ponerle apellido, se llama la tensión que conecta con el bloque 2. Luego tenemos el bloque 3, que va a tener una tensión completamente distinta, que va a ser llamar T3, y también vamos a tener aquí el peso hacia abajo. Y por último tenemos la polea, ese disco, que va a tener esta tensión 2, que va a ser la misma que esta otra, tirando hacia abajo por ese lado, esta tensión 3, tirando hacia abajo por ese lado, tendremos el propio peso de la polea, masa de la polea por G, y luego tendremos la reacción con el techo, que es la que está manteniendo esta polea conectada aquí arriba. Como no nos piden nada sobre la reacción con el techo, pues realmente de la ley de Newton, de la traslación para la polea, pues no nos interesa demasiado. Este es un caso claro de eje fijo, porque fijaos que este punto no se va a mover en todo el problema, y normalmente cuando tenemos eje fijo, pues no nos suele interesar esto tampoco, pero eso no es una regla general. Lo que es general es que no voy a trabajar de más, no voy a escribir una ecuación para la resistencia, para la reacción, porque nadie me ha pedido la reacción. Bien, ya tenemos el DCL, hacemos una pequeña clasificación, vemos que aquí tenemos un porrón de fuerzas en este problema, porque tenemos cuatro objetos, internas, externas, conservativas, no conservativas. En internas son todas las que aparecen en al menos dos diagramas del cuerpo libre. Tengo una interna que es la fuerza del muelle, tengo interna también, pero no conservativa, la tensión 2 y la tensión 3. Y como externas, pues tengo todos los pesos, y tengo la reacción con el techo, que es no conservativa, y la normal con el suelo que ejerce N1. Así que tenemos un poquito de todo. Bien, los pesos son verticales hacia abajo, la reacción y la normal son hacia arriba, luego significa que la suma de fuerzas externas en el eje X es cero, y se conserva la cantidad de movimiento en el eje X. Pero es bastante aburrido en este caso, porque todos los movimientos de este problema son verticales. O sea, que esto lo que nos dice es que no hay velocidades horizontales, o que son todas cero. Así que en este problema no nos aporta nada. Bien, vamos a hablar ahora de ley de Newton. Como digo, tenemos tres objetos que se trasladan, pero no me están pidiendo en principio la velocidad, así que no voy a escribir todo sistemáticamente. Voy a dar un paso más allá, voy a intentar avanzar, y luego voy a ver si necesito volver para atrás. Seguro que sí, porque tengo esta condición de que despega del suelo, pero eso no significa que tenga que escribir todas las ecuaciones. Solo las escribiré cuando me interese. Como decía, no hay rozamiento, y ahora tenemos trabajo de las fuerzas externas no conservativas, o sea, el trabajo de las que tengamos aquí. La reacción en el eje no hace trabajo, porque el eje no se mueve, la normal no hace trabajo, porque ese contacto tampoco se mueve, así que no hay trabajo de las fuerzas externas. El trabajo de las fuerzas internas no conservativas, pues también es cero, porque lo único que tenemos son tensiones, como las cuerdas son inextensibles y además son internas, pues no van a hacer trabajo. Así que se conserva la energía mecánica. Ahora, ¿qué fuerzas conservativas tenemos? Pues tenemos pesos y fuerzas elásticas, así que tenemos que tener en cuenta todas esas fuerzas. Entonces tendremos energía inicial, tendremos todas las cinéticas, que van a ser cero, y ahora las gravitatorias. Para cada uno voy a coger, como referencia gravitatoria, su posición inicial en el dibujo. Así que tampoco voy a tener energía potencial gravitatoria, y como el enunciado dice que el muelle se encuentra en su longitud natural, recordad esta frase, subrayar este tipo de cosas, pues tampoco tenemos ninguna energía elástica. Vamos con la energía final. El bloque 2 habrá subido una cierta distancia, por tanto ha ganado una cierta energía potencial, vamos a llamar a esto de sub 2. El bloque 3 ha descendido, por tanto pierde energía potencial. Vamos a llamar a esta bajada de sub 3. Y el bloque 1, como nos pide justo hasta que despega, pues tampoco se ha movido, y la polea tampoco se ha movido, porque es eje fijo. Así que esta es toda la energía gravitatoria. Luego tenemos la elongación del muelle, como partida de su longitud natural, y ahora este extremo ha subido de 2, pues estará estirado justo a esa misma cantidad de 2. Y ahora tendremos las energías cinéticas. 1 sigue sin moverse, 2 se estará moviendo con una velocidad vertical hacia arriba, v2. 3 se estará descendiendo con una velocidad vertical, v3, pero bueno, al cuadrado. Y tenemos un sólido que rota. Como está rotando en torno a un eje fijo, pues esto será el momento de inercia, con respecto al eje fijo, por la velocidad angular al cuadrado. Bien, la buena noticia es que aquí aparece la velocidad de los tres bloques. Bueno, ya sabemos que, o estamos suponiendo que v1 es igual a cero. El problema es que tenemos una ecuación con muchas incógnitas. ¿Vale? Así que tenemos que resolverlas. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Pues tenemos un montón. Tenemos todas estas distancias y tenemos también la velocidad angular. ¿Vale? Bien, vamos a volver a esta condición de cuando despega del suelo. Claramente eso es una condición que tiene que ver con la normal y la normal tiene que ver con las fuerzas. Pero como la normal solo aparece en este diagrama del cuerpo libre, solo voy a escribir esa condición para el diagrama del cuerpo libre de 1. Así que nos vemos aquí y tendremos en ese eje N1 más la fuerza del muelle menos M1g igual a la masa de 1 por la aceleración de 1. Mientras esté en contacto con el suelo, incluso cuando esa normal se hace cero, esta aceleración es cero. Por tanto, tengo una condición para la normal. Como además quiero que la normal sea cero justo cuando despega, pues esto será igual a cero. Y esto lo que nos dice es que tenemos una condición y es que justo cuando despega la fuerza del muelle, el muelle está sujetando, digamos, en vilo a esa masa. Así que la fuerza del muelle es exactamente igual a la masa 1. como la fuerza del muelle es k por lo que se ha estirado y lo que se ha estirado le hemos llamado de sub 2, pues ya tenemos una ecuación que nos permite averiguar de sub 2. Así que ya tenemos resuelta esta pequeña ecuación. Bien, ¿de dónde sacamos más ecuaciones? Pues de la ligadura. Si hacemos el típico análisis definimos una referencia y ahora esto le llamamos S2 y esto le llamamos S3, bueno, pues tenemos que la longitud de la cuerda es S2 más S3 más la parte curva, ¿vale? Pero esta parte siempre mide lo mismo, ¿vale? Por tanto, ya tenemos una relación, ¿vale? Sabemos que los incrementos de S2 van a ser menos los incrementos de S3 y la velocidad de 2 va a ser menos la velocidad de 3. Así que de un plumazo hemos arreglado estas dos incógnitas y además fijaos que lo que sube S2 es lo que hemos llamado de S2 así que esto es lo mismo que delta de S2 y esto es lo mismo que delta de S3 y todo esto sabemos cuánto vale por la condición esta que teníamos del peso. Así que gracias a la ligadura ya hemos averiguado bastante de nuestro sistema, ¿vale? de todas esas pequeñas condiciones y nos falta omega. Pero de nuevo cuando tenemos una ligadura ¿vale? sabemos que este punto sobre el sólido rígido y este punto sobre la cuerda van a tener la misma velocidad así que si a este punto le llamo Q y a este punto 3 pues voy a tener que la velocidad de Q va a ser igual a la velocidad de 3 ¿vale? y lo mismo para las aceleraciones tangenciales lo que pasa que en este caso no me pide las aceleraciones bien y ahora esta velocidad Q ¿vale? como esto es el centro de rotación pues VQ será simplemente omega por la distancia así que ya tenemos toda la información vamos a pasarla limpio y tenemos 0 que es la energía inicial será igual a M2 G por D sub 2 que viene de este término menos M3G por D sub 3 que ya para que ya vamos a llamarle D sub 3 le llamamos directamente D sub 2 más un medio de K D sub 2 al cuadrado más un medio de M2 V2 al cuadrado más un medio de M3 V3 pero que es igual que V2 así que le llamo directamente V2 más un medio del momento de inercia por omega ¿vale? y omega lo despejamos de aquí ¿vale? y nos va a quedar V3 partido por R pero V3 es V2 así que esto es V2 partido por R al cuadrado y ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas ¿vale? una es la D ¿vale? y otra es la velocidad se sustituyen se meten los números y lo que nos salga ¿vale? lo que nos sale de hecho es un metro por segundo y la otra decíamos que estaba quitada bien ahora nos pide los vectores de aceleración y del punto más bajo de la polea fijaos que el análisis nos sigue valiendo ¿vale? esto que hemos dicho de velocidades nos vale para las aceleraciones y esto que hemos dicho aquí de velocidades nos vale para las tangenciales la aceleración tangencial del punto Q será igual a la aceleración de 3 y también la de 2 por esta otra condición ahora bien la aceleración tangencial ¿vale? la podemos calcular siempre la podemos calcular siempre con respecto al eje de rotación así que esto será alfa por R igual a A sub 3 por tanto ya tenemos conocida una conocemos todas las demás como nos piden aceleraciones tenemos que escribir la ley de Newton así que volvemos al DCL borramos un poquito y escribimos la ley de Newton empezamos por este bloque esto ya lo hemos hecho antes ¿vale? teníamos fuerza del muelle igual a M1 por G para este otro vamos a tener T sub 2 porque este va a extender ¿de acuerdo? porque esto está eso pesa tanto que el muelle se estira para recordar T sub 2 menos M2G menos la fuerza del muelle que ya la conocemos igual a M2 por A2 M3G menos T sub 3 igual a M3 por A3 y ahora para la polea pues hacemos los torques ¿vale? como este baja pues alfa va a rotar positivo en ese sentido fijaos que la reacción y el peso no realizan ningún torque así que tendremos T sub 3 por R que hace torque positivo porque este le obliga a girar menos T sub 2 por R que hace torque negativo porque le obligaría a girar en sentido antiorario igual al momento de inercia con respecto al centro de masa por alfa y las condiciones de ligadura son A sub 2 igual a A sub 3 y alfa por R igual a A sub 3 como siempre si sustituimos las ecuaciones de la cinemática y las ecuaciones de la dinámica pues ya nos quitamos dos de golpe por simplicidad voy a llamar simplemente a esto A así que nuestras ecuaciones quedarían bueno K sigamos igual F del muelle igual a M1 por G esta no nos aporta nada ya ya la usamos antes de esta segunda ecuación vamos a tener T sub 2 menos M2G menos la fuerza del muelle que hemos dicho que es M1G igual a M2 por A de esta ecuación tendremos M3G menos T3 igual a M3 por A si yo esta ecuación la divido por R me aparece aquí una R así que me va a quedar T sub 3 menos T sub 2 igual a I sub 0 partido por R y ahora alfa que es A partido por R así que me queda aquí un R cuadrado y aquí una A y ya tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas las dos tensiones y la aceleración de nuevo si sumo las ecuaciones pues me cargo las fuerzas internas en este caso las tensiones y lo que me queda es un sistema de una ecuación con una incógnita me va a quedar simplemente M3G menos M2G menos M1G igual a M2 más M3 más I0 partido por R cuadrado A y despejando pues me queda M2 más M3 más I0 partido por R cuadrado y arriba M3 menos M2 menos M1 por G que de nuevo es una expresión bastante satisfactoria porque fijaos M3 contribuye a crear aceleración positiva M2 lo frena M1 lo frena a través del muelle y ahora estoy arrastrando todo lo que se mueve aquí se mueve 2 se mueve 3 y hago girar esto se mueve M2 se mueve M3 y esto es como la masa efectiva cuando hacemos rotar algo así que bueno veis que la aceleración tiene bastante sentido conocida esta aceleración que vale para todos ya conocemos la aceleración tangencial de este punto vale y ya podemos calcular la aceleración en el punto P y lo podemos hacer por la expresión general podemos decir la aceleración en el punto P será igual a la aceleración del eje de rotación más alfa por este vector menos omega cuadrado por este mismo vector o podemos hacerlo intuitivamente fijaos que cuando esto gira así la aceleración tangencial va a venir así por tanto la aceleración tangencial en el punto P va a ser menos alfa por la distancia por i y la normal pues va a ir hacia el centro de la circunferencia por tanto la aceleración normal en el punto P va a ser más omega cuadrado por rj como omega lo podíamos calcular a partir de la velocidad y alfa lo podemos calcular a partir de la aceleración bueno pues ya tenéis el problema resulto vale aquí tenéis las soluciones vale si queréis comprobarlo cuánto vale la reacción sobre la polea bueno pues esto nos lo habíamos dejado aparcado porque no nos interesaba pero ahora sí nos interesa si cogemos este agama del cuerpo libre tenemos que este punto sigue quieto todo el problema en equilibrio mejor dicho así que esto será T1 pero en T2 más T3 más la masa de la polea por G de nuevo sustituyendo los números vale pues lo que nos haga las tensiones las calculamos a partir del sistema este de aquí y lo demás son datos así que bueno problema resuelto veis que es un problema de examen porque tiene un montón de pasos pero lo importante es leer bien en cada caso qué es lo que nos piden relacionar lo que nos piden en este caso por ejemplo energía cinética con más datos del problema y según vayamos avanzando rehacer nuestro plan o completarlo hasta que seamos capaz de resolver el problema